Este es un proyecto que surge desde el área de innovación, que es acerca de la capacitación y la transferencia de tecnología para el aprovechamiento de residuos plásticos. Ahora nos encontramos en un taller práctico acerca del reaprovechamiento de plásticos reciclados. En este taller estamos participando con estudiantes y docentes de ICIAM y con la Asociación de Recicladores de Tena. Excelente capacitación al taller que hemos recibido porque somos reciclados pero no hemos sabido de esto, entonces es un excelente taller y una capacitación que hemos tenido. Nos están guiando que es el conocimiento decorativo del material reciclado, de cómo podemos sacar de diferentes formas, de objetos, de objetos, muchas cosas se puede hacer. ¿Cómo? Pero a través de un conocimiento que nos guía nuestros líderes que están al frente. Y a mí me llamó la atención ahorita que están haciendo con materiales de botella y nunca me imaginé cómo se hacía el proceso. Bueno, agradecerle por invitar a este taller.